En años recientes, los mexicanos tienen a casarse menos y a divorciarse más. De acuerdo con los datos de la situación conyugal de la población publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, con motivo del Día del Amor y la Amistad, el número de matrimonios registrados pasó de 584.000 en el 2012 a 526.000 en el 2017, lo que significó una caída del 10%. Por su parte, los divorcios en el país repuntaron de 99.000 a 147.000 durante el mismo periodo, es decir, aumentaron 48.3% en sólo 5 años. El mayor peso de los divorcios en las relaciones de pareja y a la reducción de los casamientos se debe a que un mayor número de personas deciden vivir en unión libre, lo que deriva a que haya un menor número de uniones legales. Es por eso que le preguntamos a la gente de Chignahuapan que si estaba en sus planes casarse o si estaba casado, así como también, para ellos, ¿cuál era la edad correcta para asumir este compromiso? Sí, claro, ¿por qué no? Bueno, en mi opinión, para mí, yo me gustaría casarme a los 30 años. A los 30 o 35 años sería muy buena edad para mí, es lo que yo pienso. Soy casado. Soy casado, ¿qué? A los 27. A los 27. No. Por ahora no, yo por ahora no. Pero sí les gustaría casarse, sí. Más a futuro, sí, después de haber terminado nuestra carrera. ¿25? 25 yo creo, porque tenemos que terminarla y ejercerla por un buen tiempo, para poder formar una familia y tener algo estable entre los dos. Yo estoy casado. ¿Y a esa casa? A los 25 años. No, no están mis planes. Yo en mi caso a los 28. A los 28 años. ¿Y para usted, ¿está en sus planes casarse? ¿Cuál cree que es la mejor edad para asumir este compromiso? Jasmine Ramírez, Plataformas Digitales.